preocupa la cantidad de amonestaciones que tiene en Benfica. Suma 27 amonestaciones totales en 85 partidos con el club portugués. Tras un fin de semana en donde Otamendi fue expulsado y Cuti Romero vivió varias escenas de uso de fuerza, esquivarle al reglamento y lograr no ser amonestado en un partido muy batallado contra Chelsea, vamos a retomar una de las grandes discusiones que hay entre el público que sigue a la selección argentina. Y es la preocupación detrás del carácter de Ibu Martínez, la manera de jugar de los centrales y las supuestas faltas excesivas que comete Paredes. Cuántas amarillas y rojas tienen en la selección argentina y también en sus últimas tres temporadas. Hay un dato muy curioso respecto al tema de las amarillas en la selección, puntualmente en el ciclo de Scaloni, porque el técnico es el primero en toda la historia de la selección argentina en ser amonestado. A partir del 1 de junio de 2019, la IFAB aplicó una nueva regla por la cual los entrenadores podían ser amonestados y en la Copa América Scaloni fue el primer técnico amonestado en la historia de la selección. En aquel momento el técnico se dio cuenta inmediatamente y por ejemplo habló con Pablo Aymar y luego comentó en conferencia de prensa, tuve una charla con Aymar, no lo tengo que hacer, me prendí fuego, revolí una botella y no lo voy a volver a hacer. Pero claro, si uno empieza a repasar a los diferentes futbolistas que representan a la selección, más allá de Dibu Martínez, un arquero que hoy está atajando en Aston Villa, lo está haciendo muy bien, se hablaba acerca de que no se coma el personaje, cuando en realidad muchos de sus compañeros hablan de que Dibu Martínez tiene ese carácter las 24 horas, es su manera de ser, y así ha entrenado en el fútbol a lo largo de toda su carrera. Con Cuti Romero hay una discusión muy reciente que tiene que ver con su carácter y esa idea de que si hace una falta así durante el Mundial nos puede dejar con 10. En la selección argentina Cuti Romero, entre lesiones, problemas físicos, alguna cuestión que tiene que ver con que no lo cedan o alguna suspensión que tiene que ver con tribunales deportivos no permitiendo a ciertos jugadores disputar los encuentros, Cuti Romero solamente fue amonestado en 3 ocasiones, en 3 partidos con Argentina. Ante Brasil en eliminatorias, algo entendible, un partido bastante complicado donde siempre hay bastantes amarillas o faltas o situaciones de riesgo de ser amonestado, por supuesto es un clásico sudamericano, contra Colombia y también contra Chile. Tiene apenas 3 tarjetas amarillas en su historia muy corta con la selección. El Showtime no descansa y con la app de Volavip podrás estar al día con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Son solamente 3 pasos. 1. Descarga Volavip. 2. Elegí los clubes y competencias que querés seguir. 3. Activá las notificaciones. Del resto, los ocupamos nosotros. En el periodo entre Rusia 2018 y lo que se va a vivir en Qatar 2022, Otamendi tiene una larga cantidad de amarillas. La verdad que me sorprendió mucho la cantidad de tarjetas y amonestaciones puntualmente que tiene en Benfica. Pero, por ejemplo, si vamos a lo que sucedió en Manchester City, desde Rusia 2018, como contando el final del periodo de San Paoli y la llegada de Scaloni, no, por eso tomamos ese periodo, Otamendi sumó 10 tarjetas amarillas antes de su salida de Manchester City. Una roja. Desde su llegada a Benfica, hace no mucho tiempo, hasta el momento, suma 27 tarjetas amarillas. Dos dobles amarillas que terminaron en roja y una roja directa. La expulsión del fin de semana es la última oportunidad en donde sufrió este tipo de sanciones. A nivel selección, Otamendi fue amonestado durante el ciclo de Scaloni en 10 oportunidades. 9 de ellas en partidos oficiales, 1 vs Alemania en el recordado amistoso. Y antes de pasar con Leandro Paredes, claro, hay que aclarar algo. Las amarillas no siempre son mala palabra. Hay veces donde los futbolistas deben convivir con determinadas decisiones, en donde deben cortar, por ejemplo, una jugada con potencial riesgo de gol, una situación en la que no te queda otra oportunidad que pegar una patada, que cortar, hacer una falta táctica necesaria para que tu equipo pueda reagruparse. Hay partidos complicados, chivos, en donde la cantidad de amonestaciones es bastante alta, por lo que no podemos decir que estos jugadores deban salirse de ese ritmo competitivo que muchas veces la Argentina estuvo involucrada. Pero claro, sucede con Paredes algo muy particular. Hasta 2019 la crítica más común era que se tiraba mucho al piso y que como 5 no sabía cómo medir esa agresividad que tenía, esas ganas de demostrar que era un 5 aguerrido, más allá de, por supuesto, su muy buena calidad con la pelota. Así fue amonestado en un amistoso contra Colombia, en un amistoso contra Brasil, con Colombia y Chile en la Copa América 2019, con Chile y México en amistosos, con Ecuador, Brasil y Uruguay enfrentándolos a los 3 en amistosos. Todo esto hasta 2019. Después hay un cambio en Paredes, donde él se da cuenta, incluso reconoce públicamente esa agresividad a veces malentendida en donde se amonestaba y hacía que la Argentina deba jugar con un medio centro amonestado. Aunque claramente estamos hablando de tres posiciones en las que estás continuamente expuesto, claro, a las tarjetas. Estás expuesto al roce físico. Es obvio que un 5, que una saga central, va a tener amonestaciones. Pero estamos haciendo un repaso más estadístico, digamos, de los diferentes números. Pero después hay un cambio en Paredes. De las 15 tarjetas amarillas que tiene la selección argentina, 9 de ellas pertenecen a ese periodo hasta 2019. Luego es solamente amonestado con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile en eliminatorias y contra Paraguay y Brasil en Copa América. En los últimos tiempos empezó a cuidarse bastante más. Como vemos, ninguno de los 3 fue expulsado con la selección argentina. Ninguno de los 3 dejó con 10 hombres a su selección. A nivel clubes, Leandro Paredes, en 297 partidos jugados, jamás recibió una roja directa. Nunca. En 4 oportunidades, en 297 partidos, recordemos ese número, tuvo doble amarilla. En PSG, por ejemplo, solamente fue expulsado en una oportunidad. Y ya lleva 5 temporadas. Guti Romero, desde su llegada a Atalanta hasta el momento, tanto en Atalanta como Tottenham, solamente fue expulsado por doble amarilla en una oportunidad. Y Otamendi, en 542 minutos como profesional, solamente fue expulsado en 6 ocasiones. 4 de ellas por doble amarilla. Solamente 2 veces por tarjeta roja directa. Aunque, claro, preocupa la cantidad de amonestaciones que tiene en Benfica. Recordemos, suma 27 amonestaciones totales en 85 partidos con el club portugués. No todas las tarjetas valen lo mismo, no todos los partidos son iguales, no todos los encuentros se juegan al mismo ritmo y agresividad. Pero de momento, en lo personal creo, es más una exageración y preocupación que no tiene base real. Otamendi, Guti y Paredes saben cómo enfocarse en la selección argentina y lograr que sus diferentes amonestaciones tengan un sentido. Y cuando no lo tienen, saber cómo llegar a un límite donde no descuidar, no hacer que su equipo se quede con 10. En apenas unas horas vamos a continuar con diferentes repasos que tienen que ver con la selección argentina, pero también, por supuesto, con el fútbol internacional. Y si se te ocurre alguna idea puntual que quieras comentar acá abajo para que nosotros hagamos en futuros videos, todas las ideas son bienvenidas, todo nos viene bien, porque hacemos este contenido para todos ustedes. Nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido, por supuesto, acá en Bola Deep.